¿Qué tal? ¿Cómo están? Dos minutos pasan de las dos y media de la tarde. Los presupuestos de Cantabria para 2022 ya han comenzado su recorrido parlamentario. Hoy un Consejo de Gobierno Extraordinario les ha aprobado e inmediatamente después la Consejera de Economía y Hacienda ha hecho la tradicional entrega al presidente del Parlamento. En total, 3.340 millones de euros con los que se pretende no solo ser los de más gasto, sino también los que más deuda amorticen. Son los presupuestos de la recuperación. Un proyecto que destaca por ser el presupuesto de la recuperación económica y la estabilidad. Los presupuestos de Cantabria para 2022 serán los más altos de la historia, los más inversores y los que más fondos dediquen al gasto social. Unos rasgos que, conjugados con una cifra récord en el límite de gasto no financiero, permitirán a Cantabria desplegar una política financiera por vía del incremento del gasto. La mayor parte del presupuesto proviene de las transferencias nacionales, dos de cada tres euros, aunque este año tienen un papel importante los fondos europeos. Siete de cada diez euros irán destinados al gasto social, destacando las inversiones en sanidad, educación, servicios sociales y el servicio cántabro de empleo. Sube 600.000 euros el Fondo de Cooperación Municipal y suben también las inversiones directas con 147 millones de euros más que hace un año. También crecen los programas de igualdad, pasando de 6 a 11. Todo ello en un presupuesto que se define por cinco características. Serán unas cuentas que blindarán el estado del bienestar. Será el instrumento canalizador de la financiación europea procedente del programa Next Generation EU. En tercer lugar, hoy presentamos los presupuestos más inversores de la serie histórica. También será el presupuesto con mayor perspectiva de género. Y por último, aunque no menos importante, será un presupuesto responsable fiscalmente. Hablamos ahora de la situación del COVID en la región. En las últimas 24 horas se han detectado 11 nuevos casos, 13 menos que el día anterior. Hay 16 personas hospitalizadas, seis de ellas en la unidad de cuidados intensivos, según los últimos datos facilitados por la Consejería de Sanidad correspondientes ayer jueves 28 de octubre. La incidencia acumulada ha descendido ligeramente en un caso, tanto a 14 días con 44 casos por 100.000 habitantes, como a 7 días con 20 casos. En la última semana se han detectado 118 casos COVID en la comunidad autónoma, que se elevan a 254, si también se tiene en cuenta la anterior. Discutir los retos que tiene Cantabria en el marco del proyecto europeo Tetris, que atañe a la responsabilidad regional en la I+, D+, I es lo que ha organizado esta mañana Sodercan en el céntrico Hotel Bahía de Santander. Un marco de trabajo en el que se han discutido los retos sociales de Cantabria en la materia, identificando ámbitos de oportunidad en el campo de la investigación y la innovación responsable. Nuestro nivel de I+, D+, I está en la cima, en la parte alta. Por lo tanto, tenemos algo que aportar y algo que definir con las demás regiones. Pues fíjate que estamos hablando de que tenemos dentro de España dos regiones. La nuestra, por descontado, que estamos muy contentos, pero es que la otra es el País Vasco. La nueva estrategia de especialización inteligente para el periodo 2021-2027 es lo que se ha presentado aquí por parte del director general de Innovación del Ejecutivo, porque la anterior se basaba en sectores estratégicos o ganadores y la nueva que llega tiene como objetivo dinamizar ecosistemas. Con todo lo que ello conlleva, es decir, que haya una mezcla entre los principales ecosistemas industriales y sociales y que esa mezcla y esa diversidad en el tejido y, sobre todo, también esa participación de lo que se denomina la cuádruple hélice, que son industria, centros de investigación y universidades, sector público y sector ciudadano, pueda desarrollar nuevas iniciativas relacionadas con la innovación y con la investigación y el desarrollo. Precisamente del ecosistema regional de innovación que tiene Cantabria ha hablado el investigador que ha dirigido el análisis y mapeo regional a partir de entrevistas a los actores más relevantes del mismo, con el objetivo de testar su opinión y que nos deja una serie de debilidades y fortalezas. Hay fortalezas en materia de salud, de bioeconomía, de energías renovables y, al mismo tiempo, vemos que también hay iniciativas relacionadas con la sostenibilidad y responsabilidad. Lo que ocurre es que estas iniciativas no están concertadas o guiadas desde un ámbito más de políticas de innovación. En materia de investigación se destaca el papel de la Universidad de Cantabria y la acción de los institutos de investigación, aunque se echan en falta otro tipo de agentes que difundan, dinamicen o faciliten este campo en el ecosistema. Por último, se señala la necesidad de mejorar la capacidad de atraer y retener talento. Sobre una de las debilidades le hemos preguntado tanto al consejero delegado como al vicepresidente de la sociedad pública. Es la que apunta que los clústeres deben ser sostenibles y promover su crecimiento superando su dependencia de fondos públicos, algo que por contra hacen y seguirán haciendo desde Sodercan. Yo me veo habitualmente con los presidentes de clúster y lo que intento es llegar a acuerdos y a convenios con ellos para reforzarles. Si además tienen una buena financiación por la línea privada, pues será su mar. Pero yo no soy de la opinión de soltarles la mano y que vayan por sus vías solo. Los clústeres tienen un papel industrial y de hecho está constituido por industrias, empresas y centros de investigación de Cantabria. Son ágiles y por supuesto son capaces de captar sus propios recursos, pero obviamente no solamente en Cantabria sino en todas las regiones europeas tienen una financiación basal, una financiación estructural que tiene que ser contemplada con fondos públicos y que yo creo que Sodercan está acertando y viene acertando desde hace muchos años. Desde hoy a las 3 y hasta las 12 de la noche del lunes, día 1 de noviembre, la Dirección General de Tráfico pone en marcha un dispositivo especial de control de desplazamientos de largo recorrido. Y es que en Cantabria se prevén estos días en torno a los 81.000 desplazamientos. En la región habrá un despliegue de hasta 180 efectivos del sector de tráfico de la Guardia Civil y contará además con la colaboración de las policías locales de los municipios principales de la comunidad. Le recomendamos que si van a circular estos días por las carreteras tengan especial atención a las señales de tráfico, los paneles informativos y las condiciones de la circulación, especialmente en aquellos viajes en los que se espera mayor afluencia de vehículos. Con motivo de la festividad de todos los santos, muchos de los desplazamientos que se producirán durante estos días estarán motivados por la visita a los cementerios. La rehabilitación del Centro Cívico de Tabacalera ha sido premiada especialmente por ese jardín vertical creado logrando dar luz a todo el edificio, una obra de los arquitectos Luis Fernández del Arco y Eva de la Fuente Rentería. El Colegio Oficial y Arquitectos de Cantabria ha sido el encargado de entregar este galardón dentro de los 29 premios de arquitectura Ortega-Alloza. El Jardín Vertical es el más alto de Europa y ha logrado atraer la atención de numerosos medios de comunicación internacionales. Una obra que ha contado con un presupuesto de 4.800.000 euros. Le recordamos que mañana sábado a las 7 y media en el Palacio de Festivales de Cantabria se celebrará la décima edición del Festival Santander de Boleros. Sabemos que no quedaban entradas anticipadas, pero todavía tienen la posibilidad de hacerse con la suya mañana mismo en la propia taquilla del Palacio. Un festival incluido en la programación del 30 aniversario del Palacio de Festivales y que este año contará con el grupo canario Los Gofiones como invitados. Una edición muy especial además en la que se reconocerá la labor de los sanitarios cántabros durante la pandemia y se trasladará también el apoyo de la sociedad cántabra a La Palma. He buscado en diccionarios las palabras que te digan algo más de amor Mas nunca las encuentro aunque busque muy adentro Más recordatorios ahora en la Filmoteca de Cantabria en Santander en la que mañana en dos horarios 5 y media y 8 y media proyectarán una odisea en el espacio. La película de ciencia ficción por excelencia de la historia del cine que narra los diversos periodos de la historia de la humanidad no solo del pasado sino también del futuro. El clásico de Stanley Kubrick mañana en la Filmoteca de la calle Bonifaz de Santander. Una Filmoteca de Cantabria que este domingo celebra 20 años desde su apertura una celebración para la que se ha preparado una serie de actividades como talleres y ciclos especiales de proyecciones que se sucederán durante un año con el objetivo de conmemorar este vigésimo aniversario. Entre ellas y como novedad vendrá el próximo mes de la mano de una nueva edición de Circo de Cine que mostrará cómo el cine ha llevado a la gran pantalla el mundo del circo y que forma parte de las actividades del Festival de Circo en la Cuerda Floja que se desarrollará en Cantabria durante el próximo mes de noviembre que estamos a punto de comenzar. Así la Filmoteca proyectará películas como Big Fish, El Sol Sale Todos los Días y Artistas Bajo la Lona del Circo, Perplejos. Ya saben que como es habitual día tras día en este informativo les iremos dando todos los detalles de la programación de la Filmoteca de Cantabria. Un minuto falta para alcanzar las tres menos cuarto de esta tarde nos despedimos a las ocho y media estamos de vuelta con más información hasta entonces que tengan una buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!